La noticia de ayer no nos queremos repetir, hay dos grandes titulares. Quieren continuar, quieren ofrecerles una planta de pintura que en el mejor de los casos estaría operativa en el 2022 y la premisa máxima es que sobran 600 personas. Por suerte o por desgracia sí tenemos una medida muy elevada y lo podemos cubrir sobradamente. El hecho de poder coger las 600 personas y llevarla a la edad que pretende la empresa, que todavía no tenemos claro exactamente si va a ser la misma edad para taller que oficina o va a variar según el departamento a que pertenezca, lo que sí que es cierto es que entre las 600 personas, hay una parte que son 100 de ellas, realmente el acuerdo eran 500 personas. Lo que nos han pedido en principio eran 500 personas, que era el sobrante real de la planta, pero no han llegado a otras 100 que ya como son lo que son y son insaciables, al final ya que el PISUER ha pasado a los Valladolid, y no lo digo porque estuviera de los mozos, como el PISUER ha pasado a los Valladolid al final lo que han hecho es aprovechando, estoy haciendo una serie de prejubilaciones, que voy a proponer una serie de prejubilaciones, todo lo que viene dado por las sinergias con Renault, esas duplicidades que se crean con la alianza, van a aprovechar, según que departamento de la fábrica, pues va a quitar esos 100. El miedo que tenemos, tenemos un problema con 600 personas, ahora mismo no supondría un problema si realmente la empresa cumple y se hace con medidas no traumáticas, con lo cual eso en principio no sería un problema, siempre y cuando detrás de esas salidas de 600 personas haya un futuro para la planta, claro no es lo mismo una salida digna para unos compañeros que tienen cierta edad, que podría ser tomártelo incluso como que le ha tocado la lotería, pero claro si eso no va acompañado de un plan industrial detrás, es un desmantelamiento de la empresa, con lo cual cambia mucho el panorama. Lo que se tiene que hacer es un planteamiento de inversiones a futuro que haga que la planta sea competitiva, porque al final tenemos una fábrica que como dijo de los mozos es vieja, es vieja no sé si se refería a las personas, que es cierto que tenemos una edad avanzada la mayoría, una media edad bastante alta, pero que al final lo que tenemos que hacer es modernizar la planta, porque por desgracia se nos ha olvidado un poquito, se ha olvidado de nosotros, se ha invertido mucho en Inglaterra, Reino Unido se ha llevado la parte importante del pastel y de Barcelona se ha olvidado, a pesar de los esfuerzos que hicimos los trabajadores, ya en 2013 hicimos el plan de competitividad, en el cual se nos prometió que iba a haber unas inversiones fuertes dentro de la planta, o así no entendíamos, porque hablaban de incluso hacer 200.000 unidades y no se entiende una planta a Barcelona haciendo 200.000 unidades sin una inversión fuerte. Hay que cambiar muchas cosas, tenemos líneas que tienen 30 años de antigüedad, una planta que está limitada dentro de lo que es la zona franca, o estamos rodeados de centros logísticos, y evidentemente para que esa planta sea productiva hay que automatizar, automatizar porque no tenemos espacio, y para eso se necesita una inversión bastante importante. Lo que nos preocupa sobre todo es la viabilidad de la planta, por supuesto que queremos que sea productiva, por supuesto que estamos contentos y nos hacen inversiones, pero queremos, y no vamos a renunciar, por supuesto, como ya se dijo también, a ese plan de futuro. Queremos esa viabilidad, queremos esa competitividad, y queremos, por supuesto, coches. La competitividad no es solo con la salida de trabajadores, sino con la producción, con lo cual lo que les pedimos para que se enteren y para que la sociedad entienda de que, por lo que estamos aquí, es porque necesitamos, sobre todo, producción. ¡Gracias!